En primer lugar, el diagnóstico inicial o la prueba inicial de donde partí. Lo que veíamos era que tiraban con todo el cuerpo, es decir, no disociaban las piernas de los brazos, lógicamente por la falta de fuerza en las piernas y por la falta de fuerza en los brazos, eso generaba un cierto desequilibrio y desequilibrado el tiro, pues lógicamente hay que pensar que es un tiro poco efectivo. Algunos jugadores necesitaban mandar el balón al suelo para poder tirar, necesitaban un bote previo para poder tirar, eso hacía que pudiera llevar el balón a su punto de tiro de una manera más efectiva y tener más puntería. No veíamos en absoluto catch and shot, es decir, recibo el balón, cargo, a punto, disparo, sino que siempre era coger el balón, balón al suelo, subir, y eso generaba una pérdida de tiempo importante. Aunque en general, desde el tiro libre, pues tenían una técnica aceptable, como ya hemos visto, pero una técnica aceptable que había que pulir por todos estos pequeños detalles. Entonces, la idea siempre era partiendo del tiro, en los entrenamientos era partiendo del tiro posicional, el tiro sin mover demasiado el cuerpo, porque no eran capaces de dominarlo en la primera parte de la temporada. Pues buscar una buena presa de balón, es decir, la mano de tiro, formar la T con el pulgar, la mano que no tira también es importante, porque tiene que apartarse pero no participar del tiro en lo posible. Empecé con algún jugador tirando con las dos manos porque no tenía fuerza. Buscar el equilibrio, buena posición de pies, buena posición de manos, la cabeza que no se le es la de ara. En algún caso tenía jugadores muy lateralizados que inclinaban la cabeza para tirar tiros libres y eso les influía negativamente. Cuando era un tiro de campo, pues ya en una fase más avanzada de la temporada, intentar, pues siempre tirando desde abajo porque no tenían fuerza y tirar con todo el cuerpo, pero llevar el balón al punto de tiro lo más recto y lo más rápidamente posible. Y sobre todo hablarles del buen final, es decir, buscar un ángulo adecuado del brazo, intentar que esta parte del codo superara un poco su ceja del lado de tiro y que fueran capaces de apuntar con los dedos al arro. Y eso era diario, todos los entrenamientos. Es decir, no era muy pesado corrigiendo, pero intentaba conseguir también ponerlos por parejas y que se autocorrigieran el tiro en lo posible. Bueno, pues conforme fueron cogiendo fuerza con las piernas, fueron tirando mejor.